Yo digo, así como las redes sociales, restringen cosas, palabras y actos, deberían de restringir estas tonterías. Estas cosas que de verdad sí me parece una grosería a la retina. Esto sí no deberían de ver los niños. Esto sí me parece una total estupidez, de verdad, de esta mujer, primero burlarse de todo el mundo. ¿No decía hace algunos meses atrás que era lesbiana, que había encontrado el amor en una mujer? ¡Ay, no, pero si ya se arrepintió, pues! ¿Quiere regresar con Don Harry? O sea, ya probó el lengüetazo de juventud y ya ahora quiere otra vez... ¿No le gustó? ¿Quiere huevito? ¿Ah? ¿Hacia la vida de qué? ¿Huevito, pues? ¿No le gustó el lengüetazo? ¿Ahora quiere...? ¿Quiere lo otro? Señor Vidal, por favor, controle su... Pero huevito duro, digo, huevito duro. ¡Ay, por favor! Ni yo, que siempre están diciendo que soy prosaica, y sí soy, pero ni yo. ¿Pero a usted cómo le gusta? ¿Revuelto? ¿Tortilla? ¿Frito? Usted está muy atrevido últimamente si no miramos que no hace. No, no, solamente que estoy atrevido. Definitivamente, discúlpeme. Son las malas juntas. No, en las redes sociales se ve cada tontería, cada estupidez, de verdad. Es real que sí, hay que generar contenido. Pero ¿saben qué? Entonces, al final de cuentas, público. O no sé, pues dígame si este es el contenido que quieren generar. Para yo más tarde me voy a mi casa, desarreglado y con todos estos pelos que no saben. Cuando ya me lavo quedan parados así como vieja loca. Y me pongo a cantar una bachata, pues, y le digo a un ex que... Un ex, no, no es ex. Un ex, un ex. Un ex, a un ex. Si es así, espérese, ponche. Como perro de pequinés. Y yo también es, también es. Así es, señorita. Había, había un perro. Comunique bien. Y ya me consigo, corazón de yuyú. Quiero volver con mi ex. La verdad es que yo a la doña no la conocía. La acabo de conocer hace cinco minutos cuando vi la nota antes de entrar al aire. No, y este... Pero me cuentan que es una maravilla. La han contratado presidentes o candidatos a la presidencia para generar contenido. Sí, lo ha tenido. Y para que los publiciten, mira, tú ya quisiera uno, ¿no? Sí. Hasta envidia me dio. Y ahora que adelante la voy a seguir para ver qué es lo que está haciendo esta mujer. A ver si yo también lo hago. Yo también lo puedo hacer. ¿No está viendo cómo lo hago? O está acá el doble de la... Ojalá me hagan viral. Hay de ustedes donde no me hagan viral. Estoy aquí haciendo el ridículo, copiando a esta señora para que ustedes me hagan viral y me hagan famosísima. Porque esta señora sí se ha hecho muy famosa y cobra en redes sociales. Monetiza con esas ridiculeces. Pero lo hace y monetiza bastante bien, señoras y señores. Sí, no, de verdad que terrible, terrible. Ver una payasa. Y con el respeto que se merecen los payasos, de verdad. Porque esta señora, yo no sé cómo puede tener una niña al cuidado. ¿Qué ejemplo le pueden dar a esta pobre muchacha? Por eso es que a veces nos quejamos del país que tenemos. Y con respeto, país, se los digo. Porque no nos educamos, no nos culturizamos. Terminamos de verdad. Sí, nos es gracioso. Nos saca del estrés de nuestros problemas cotidianos en los que estamos en la empresa. Sí, estas cosas tontas, decían algunos psicólogos. Por eso es bueno ir a ver a veces cosas de las redes tontas para que tu cerebro descansa y no piense tanto. Pero esta abusa de la tontería, de verdad. Esta ya raya en la bobería, señora Tacle. Yo sí quisiera saber qué es lo que está diciendo el público, jefa. Porque yo quiero la opinión del público. Porque yo quiero la opinión del público.